esto va a ir bien esto aquí si da comida más grande oiga compadre oiga compadrito hombre oiga tenemos las mejores mujeres del mundo claro oiga son un tesoro la vamos a dar todas oiga si señor con todas las de la ley compadre marito santo, si señor mire eso ay mi amor pero que te hiciste, estas hermosisima oiga esa lipoteca quedo perfecta mi amor, yo voy a encargarme de que usted nunca pierde esta linea eso se lo aseguro mi amor dios mio por dios oiga compadre carajo como la ve oiga excelente estas son unas preciosudas mi amor las vamos a llevar al mejor lugar de mariscos de aqui de cali ay que madre asi que alistemos motores que nos vamos carajo oiga oiga Pedro Junior si señor oiga mi amor esto es una locura gracias hombre mi amor oiga este es Pedro Junior jajaja 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 un jugado un jugado de todo de todo pero bastante y me regalan con camarones claro mucho gusto grande también y si aqui esta olla mire yo cada don siriaco un pescado bien y señor de ese ok y señor donde venga le digo dígale que bastante dígale que bastante compa la que pidio aqui le hace favor trae ensaladita usted le ve esa culpa que tiene ahi es como para que no la pierda entonces solo ensaladita oio? si señor bueno pues mi señor asi que nada oio oiga mi amor jajaja compadre esto es el mejor restaurante que hay aquí en Cali compadre yo jajaja 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 jajajaja se musul jajaja este dia no y мас el caro jajaja ta 検 Una vez sucedido. Jajaja. Va a ir bien, altísima. Esto a ti si la comía bastante, gritos santo. ¿Y qué es esto? Voy a ver compañero. Esto no fue lo que yo me di. ¿Cómo me van a traer este? Bien, bien mi pana. Pues lo voy a ver. No se comporta. No me toca. No, no, no. Mi amor, ya, ya. Diego, ¿cuál se lo va a comer? Mi amor, usted sabe que recién se hizo la lipo, usted tiene que estar experta, bien con la figura, a vos para que querés, esto es lo que le sirve a usted para eso. Y o sea, porque yo me hice la lipo y aguantada. O sea, que usted ahí se puede pedir su pescadísimo, y a mí me va a ayudar. Mi amor, no me hagas de rincha, aquí hombre, usted no va a ir a la gente. A mí no me importa, yo tengo buen hambre, por eso con mis platos. Yo tengo que tomar sarrojo, hombre. ¿Puede que comer una de las miñas un poquito de comida? Compártela, compártela, dígale. ¿A que usted se puede comer lo suyo bastante? No, madre, pierde la liña. Toma. Oye, esto me hagan, pero es que... Mi amor, vea, un pie de monte está ahí, porque usted pierde la liña, y yo le dije a usted, que iba a estar ahí, a cuatro ojos, para que no perdiera la liña. Si pierde la liña, y me engolias, pierde también al marido. ¡Esteuchen es saludable! La honca Suena Por Dios huh, compadre esta es una ULT tool ¿Por qué sabe? ¿También es el texto cuer 30 gravity? Pero compadre yo lo estoy viendo vieja ¿Por qué le echamos a esa tumba Esto es ésta hombre 批ete para acá, compadre Hombre Compadre pues por Dios los antiguos se lo dieron pero dice que es el hermano pero yo no vea que esta la hombre toma ahi hombre usted no puede perder la figura ya le he dicho una y otra vez entonces yo dije cuando veníamos para acá que yo iba a ser el ángel guayán suyo para que no perdiera la figura no, 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 no por Dios hombre oiga tiene un comer y come este monte usted cree que con esto alguien se va a llenar ve un poco más que hay un otro imagino que me atrae un una mierda una locura mi amor coma, que es un pecado de Buddha yo se me dijo que me haya traído un lugar prestigioso allá arriba de esa lopa compártelo que sea el hombro Dios tiene mi boca como esta carne no quiero más esto mi amor no me controla frita, tigres y león oiga estas mujeres tienen un problema serio jajajajaj pero compadre este es lo que está haciendo por ti el cartón oiga oiga en mi vida había venido a un lugar de este este es Pedro Junior este es Pedro Junior este es Pedro Junior compadre oiga este es un lugar donde la gente no se puede olvidar no vas a cortar y oiga este es Pedro Junior, no es eso me imagino que es una locura para el hombre jajajajaj jajajaj 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 jajajajaj ni se lo hicieron jajajaj y eso que le cuento yo que estoy aqui a diario voy a estar en este lugar jajajaj esto es una locura siempre los Junior hay vigen asi jajajaj No te pones, soy campesino Este es el de la vida que vivía con el merezco Soy campesino y me merezco Ve a ver Bueno, yo tengo el rey padre que yo le dije a esta mujer que me hiciera y ella está durmiendo Ay, fíjense, antes me dejó ver para acá Oiga, carajo, me voy bien en esa capa rosa, oiga Semejante bagre Lo último de lo que cogí, carajo, es para que la mujer me haga un tapado a los heces y deos, carajo Mi amor Mi amor Buca fina Amor, Gain, no, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué es que quiero? ¿Vos qué es que te pasa? ¿Sabes? Para que ahora me haga un tapado que ya me voy yendo para el monte para cuando salga Te voy a bajar de comida ahí, ¿oíste? Yo estoy cocinando ahora Ya te dije que es para eso, es que, oiga, ahí te lo voy dejando desaguando para que me hagas eso Carajo Todo el día nomás la pasa es pensando en comida, en comida En vez de ir a trabajar que coma su banano por allá, yo qué sé, yo no estoy jodiendo cosita Oiga, está bonito ya, ya pela, carajo Oiga, y es hora de irse, ven ya despidiendo, y es hora de darle para la casa Y es hora, y es hora de irse Y es hora de irse, ven ya despidiendo, acá Y es hora, y yo no estoyません Oiga, debe estar la mujer haciéndome, ese estampado ahora que salga ya, me siento es como la jangara. Que da miedo tienen estas mates colinos acá. Oiga, ya está listo para sacarlo al mercado, así es que está bueno. Oiga, ya está listo para sacarlo al mercado, así es como la jangara. Oiga, ya está listo para sacarlo al mercado, así es como la jangara. ¿Qué quiero comer? Bueno, no puedo creer que esta mujer... Bueno, esta mujer padre que yo le dije a esta mujer que me hiciera y ella está durmiendo. Ay, fíjense. Esta mujer se metió con mi comida, ve. Ve, párate ya. Ay, hombre. Párate rápido ya. ¿Qué te pasa, hija de Dios? Por Dios, bendito hombre. ¿Cómo así que no me has hecho el estampado que te dije que me hiciera? ¡Que no te grites! ¡Que no te grites! ¡Que no te grites! ¿Qué? ¿Cómo así que no te grites si te metiste con mi comida? No me jodas que tenemos serios problemas. ¿Por qué motivo? ¿Y por qué razón es que vos no me cocinaste la comida que yo te dije que me cocinaste en el pongón? Ve, a ver. Yo te voy a dormir. Yo no te vas a cocinar. Estás durmiendo. Muy bien. Estás durmiendo sabroso y llanamente. Y el estómago mío está cantando la canción de Vamos Pastores Vamos. Porque como es diciembre, el estómago mío tiene que estar cantando. Que estás ahí. Que estás ahí. Que vos que estás ahí. Aquí no vas a venir a hacer lo que te dé tus ganas vos. Te llevo a que me hicieras la comida que yo que te estoy manteniendo de pie a cabeza. ¿Qué es el cagazo? Ay, gracias por tu mantención. Entonces vaya a trabajar y usted porque usted solo que yo hambre no tengo. No vas a cagazo. Como no tienes hambre tengo que yo salir del monte y conseguirte durmiendo con los ojos. Que tienes ahí en los ojos durmiendo vos. ¿Y qué más puedo hacer yo en esta casa? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo así que qué más puedes hacer? Hacerle la comida a tu marido. Es que no soy tu marido. Yo no soy tu marido. Yo no soy tu marido. No, no, no. Así para estarle cocinando a nadie. Ella me cansé de estar nomás cocine y le cocine sus arrojas. Sí. ¡Ajuventito! Vamos a volver. Para no tener problemas con vos. Acerca hoy y recoge tu cosa y te vas. Porque si no vas a servir. No servir para nada vas a tener esta casa. Yo ya si no me voy a ir porque esta casa también es mía. Pero tampoco voy a cocinar. Para mí no me parece que te haces. Estás enrampando conmigo. Es que vos te estás enrampando conmigo. Es que yo no te tengo miedo con tu machete. Puedes hacer lo que quieras. Anda a cocinar vos mismo lo tuyo. No estoy metida. Déjeme quieta que estoy cansada. Déjeme dormir. Déjeme dormir. A ver. ¡A ver. Es te vas a dejar es니까. Esta es para ti, lo mejor es. Estaba bien de fragilidad. ¡Gracias! Puedes irme a seguir. Como quieres perdió hacer mía buscar. Ya 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 ya, ya ya. Ya 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 ya. Y no soy una lámpara maravillosa y mejor.